Nena Nena Dime cuándo por último vez Tú me diste un beso sin saber por qué Cuántas carreteras yo quemé por ti Cuántas carreteras yo quemé por mí Mírate en mis ojos y dime que no Que ya no me quieres, nena, dime adiós Si es tan solo amor Si es tan solo amor Algo tan hermoso no puede quemar Más que leña al fuego si es tan solo amor Dime cuándo que me duele tanto que Ya no tengo fuerzas para respirar O por qué tus uñas me arañan la piel Si ya no me quieres Déjame marchar Si es tan solo amor Si es tan solo amor Algo tan hermoso no puede quemar Más que leña al fuego si es tan solo amor Si es tan solo amor Si es tan solo amor Algo tan hermoso No puede quemar Cuántas carreteras yo quemé por mí Cuántas carreteras yo quemé por mí Mírate en mis ojos y dime que no Que ya no me quieres Que ya no me quieres, nena, dime adiós Si es tan solo amor Si es tan solo amor Algo tan hermoso Algo tan hermoso no puede quemar Más que leña al fuego si es tan solo amor Si es tan solo amor Si es tan solo amor Algo tan hermoso no puede quemar Más que leña al fuego si es tan solo amor Algo tan hermoso no puede quemar Algo tan hermoso no puede quemar Más que leña al fuego si es tan solo amor Gracias por ver el video.